hoy primero de agosto me dirijo a usted camarada ciudadano presidente será posible que aquí en turumo en san isidro se ha recuperado la carretera vieja petare guarenas veremos cuál es la situación de esta carretera esta carretera está fea aquí no hay vida mire lo que queda de carretera aquí esto se vino todo el parque todo esto el río se trajo todo esto será que se puede recuperar estas carreteras la carretera petare guarina mire cómo está esto ciudadano presidente un plan para recuperación de las carreteras que son estratégicas de pasos aquí en turumo estado mirando al municipio zucre así está esto por aquí mira la antigua bomba ya no existe